¿Qué pasa en esta sesión que acaba de comenzar y que ya comenzó con algunas situaciones violentas? Román Honoré, buen día. Buen día. Bueno, ¿qué dice usted en esta mañana que se está dando una sesión en la que se espera que usted pida disculpas por sus dichos contra Eva Perón? Sí, bueno, yo ya he pedido las disculpas por el condiente, no tan solo sobre la figura de Eva Perón, sino contra, digamos, una disculpa pública también a todos los argentinos, porque Eva Perón es un ícono nuestro de los argentinos, no tan solo del Partido Socialista, a todos los peronistas, he pedido las disculpas por el condiente, he pedido disculpas a las mujeres, a todas las mujeres que forman cáncer, y bueno, creo que las disculpas eran lo que pedían, yo tomo, pongo la cara, vengo a bancar la parada, y a decir, sí, yo me equivoqué, en el sentido de que he mandado de forma informal a una persona que pensaba que era un amigo, hemos mandado, tirado chanzas chicanas, y bueno, bromas de mal gusto, como en este caso, como lo hacemos cualquiera de nosotros con River Boca, como lo hacemos entre radicales y peronistas, como lo hacen entre amigos, pero bueno, acá también quiero que hay claro, de que soy víctima de una violación y de un delito que han cometido, de una forma, digamos, unilateral, de hacer audios que son privados, conversaciones privadas, está en el artículo 128 del Código Penal, esto tiene una pena de entre un año y tres años de prisión por la persona que lo ha hecho, porque nadie puede...